Yo en ese tiempo tuve mi primer novio Así que, como el man tenía tatuajes Un día le acompañé a tatuar Y a Gary que me dice ¿Quieres tatuarte conmigo? Y como yo, soy como León Femes Cordero Y digo, no me ahuevo a nada Le dije de una Pero en la mente decía Ay, mi mami, ¿qué me va a decir? Si mi mami antes se me hacía apagar lo visto Me dolía el cuello cuando llegué a lo visto Y no me puse ni el plástico Porque dije, si me pongo el plástico Me va a decir, ¿qué te pasó? ¡Holi! Soy Samantrux Y voy a empezar este video Diciendo que estoy en... Porque no hay luz No hay agua No hay señal Está frío Todo lo tiene que pasar a uno Si bien dicen que cuando el pobre lava la ropa Llueve así Me tocó bañar en el patio Pero ya Me tocó bañar, ni modo que voy a estar sucia Como otras sucias que conozco Mentira Hoy les voy a hacer un story time Ustedes siempre me han preguntado ¿Cuál han sido las reacciones de mi mamá frente a mis tatuajes? ¿Por qué no es como que yo digo Ay, me hice un infinito O me hice un árbol Con pajaritos Y me van a decir ¡Qué bonito! De ese tatuaje pequeño ¡No! Yo siempre he sido un poco extremista En las decisiones que he tomado Entonces Siempre me han preguntado ¿Qué dice tu mamá de tus tatuajes? Así que el día de hoy Les voy a hacer el story time De cuando mi mamá Me cachó este tatuaje de acá Y sí fue un poco lámpara Pero no como esperaba Sí Verán El primer tatuaje que tuve fue este Acá Este de aquí Entonces Este sí fue Con permiso Que le dije a mi mamá Que yo me quiero tatuar En vez de alguna nota Por mis skins Entonces Ahí mi mamá estuvo Me tatué Y todo rela Pero me dijo Yo la hice Porque le voy a querer tatuarte más Y fue verdad Así que En esa edad más o menos De los 15 a los 16 No me acuerdo bien Porque mi memoria ahorita es selectiva Solo recuerdo lo bueno Porque si recuerdo lo malo Me pongo triste ¡Oh! Ahí está Yo tuve la grandiosa idea Ahorita Esperen Consejo Consejo del día ¿What? No tengo una maldita relación Cuando están en el colegio Desarrollen su personalidad Vayan con sus amigos Vayan al cine Vayan al parque No se enrolen tan rápido Como una persona Háganme caso Por primera vez en su vida El que escucha consejos Llega viejo Yo en ese tiempo Tuve mi primer novio El mismo que me hizo Lo que me pasó en la nariz Y en los dos Eso ya es Cuento viejo Aquí de mi cuenta Así que Como el mamá tenía tatuajes Un día le acompañé a tatuar Pero siempre me gustaban Los tatuajes Porque es una forma de arte Bien bonita Y como a mí me encanta el dolor Así que la acompaño Y el man se tatúa Y agarra y que me dice ¿Quieres tatuarte conmigo? Y como yo Soy como León Febrez Cordero Y digo No me ahuevo a nada Le dije de una Pero en la mente decía Ay mi mami ¿Qué me va a decir? Si mi mami antes Se me hacía pagar lo visto Y dije ¿Qué me diera mi mami? Pero decía Yo antes me llevaba La mentalidad de Es mejor pedir perdón Que pedir permiso Pero eso está mal Porque luego vienen las señoras Ay no Que está aconsejando A la juventud Ya Y me tatué A la final me tatué Así que Secretos que no sabían de mí Este tatuaje Es hecho en conjunto con alguien Lastimosamente Así que me tatué Y fue una O sea por el tatuaje No fue mala decisión ¿Qué? Por el concepto Y el significado que tenía Sí Eso les cuento en otro video Porque voy a hacer un tatuaje Ay un tatuaje Voy a hacer un video Enseñándoles todos mis tatuajes Y Me dolía el cuello Cuando llegué a los tatuajes Y no me puse ni el plástico Porque dije Si me pongo el plástico Me voy a decir ¿Qué te pasó? Y yo le voy a decir Sapo policía Y pa No mentira Pero así me iban a cachar Entonces llegué así ¿Por qué? ¿Saben por qué Tuve permiso y tiempo para ir? Yo antes Todo el tiempo del colegio Fui de la selección de fútbol De las mujeres Y me quedaba entrenando Pero hasta cierta hora Por eso les decía A mi ex culo No me pueden mentir Porque yo soy la mamá De las mentirosas Porque a mi mami le mentía Mami si estás viendo esto Disculpame por favor Le decía Ay es que me tengo que quedar Hasta tarde Porque tenemos un partido importante Partido Pero otra cosa Entonces Me río de mis propios chistes Un paso más Al esquizofren Entonces Ese día fui a entrenar Y me fui a tatuar Como si nada Llegué Y a Dolor Y le decía Ay me duele el cuerpo Por el entrenamiento Eso fue Como me hice este tatuaje Del cuello Y como me cachó mi mamá Verán Había la reunión De padres de familia Para la entrega de notas Que era quimestral Así Y mi mami fue A recibir mis notas Y como Tenían kilos de estudiantes Algo así No me acuerdo Socio Yo estaba descubierto O sea Solo estaba con top short Y con una chompa Pero el cuello Se me veía clarito ¿Saben por qué Pude Conderme mi tatuaje Tanto tiempo? Porque tengo el cabello largo Desde hace años Excepto en la escuela Que mi mamá Me tenía como Dora la exploradora Y no se nota Si ven No se nota Le decía Hola mami ¿Cómo estás? Bonito está el clima ¿No? Así Y no se notó Y ese día Justo Estaba full calor Y mi mami me dice Que abra La ventana del bus La ventana de acá Sí, acá Y yo me levanto Y digo Mira qué fuerte Te voy a dar abriendo la ventana Ve de puro Abrir ventanas de bus Que están Chuecas Y se me ve ahí clarito Y me dice ¿Qué te pasó? Y le digo ¿De qué? Y me dice ¿Y eso? Le digo Me salió una mancha extraña Y me vio Y me cogió Al quieto Así Y me dice ¿Qué es eso? Yo te dije Que solo te permitía Ese tatuaje Y me dijo Va a aparecer delincuente Ya saben La misma La misma La misma hablada Decía Va a aparecer delincuente Yo no Somos delincuentes Somos de bar Y pa Y ya llegábamos Ya llegábamos Al destino Que era el colegio Entonces Ya como tocaba Entra Le rebajó Y Pero en el camino De llegar a la puerta Me dijo Vas a ver Que te voy a raspar Con una lija Con la esponja De los platos A mí no me importa Yo soy tu mamá Ya tú sabes Pero a lo que llegamos Al colegio Ya le rebajó Porque como ustedes saben Yo he tenido buenas notas Así les duela Es como que le bajó Al discurso Y no me pegó Solo me putió Y al regreso Me dijo Ay como vas a conseguir trabajo Si tienes hasta buenas notas Y te desperdicias Ya Lo de siempre Y llegamos a la casa Y no me habló Una o dos semanas Les juro Una o dos semanas Me hizo la ley del hielo Así literal Le decía Hola mami ¿Cómo estás? Mi hermano ¿Qué hay de comer? Y si me sentí mal Porque decía Mami háblame Solo fue un rayoncito Pero ya después le pasó Creo que hice algo bueno Que le pasó Y ya ahorita Ya no me dice nada Así Por si no se han dado cuenta Inserte foto Ahí Inserte foto Ahora Aparezco un pizarrón Con patas Un pepitre Del colegio fiscal Y ya no me dice nada Solo me dice No te duele Que rocota Y le digo No Ya tú sabes Y me va a seguir Tatuando Pata que le diga El lunes Empiecen bien su semana Conversen con Diosito Y cuiden a su familia Nada más Besitos De su mami Y cuiden a su mami Y cuiden a su mami